Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, la NASA anuncia que el asteroide Venom podría chocar contra la Tierra. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha generado una gran preocupación. Y es que se asegura que un gran asteroide se acerca hacia nosotros y podría impactarse contra la Tierra. ¿Pero qué está pasando realmente? ¿Y estamos en peligro? Bueno, para poder responder estas incógnitas, primero tenemos que responder algunas preguntas. ¿Cómo qué es el asteroide Venom? ¿Cuáles son los últimos datos que se conocen sobre él? ¿Qué probabilidad hay de que choque contra la Tierra? Y si esto pasa, ¿cuándo ocurrirá el impacto? Bueno, para empezar, hay que dejar algo muy en claro. Sí, la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, conocida como la NASA, ha revelado que sí hay posibilidades de que se produzca un impacto contra la Tierra por parte de un asteroide llamado Venom. El cual mide 500 metros de diámetro. Es por eso que lo ha catalogado como una de las principales amenazas espaciales conocidas. Obviamente, en un principio, esto suena muy alarmante, pero hay buenas noticias. La primera, las probabilidades de impacto son muy bajas. Y si se da el choque, ese se daría en un poco más de 100 años. Sería la misión OSIRIS-REx de la NASA quien ha conseguido predecir la trayectoria de Venom durante los próximos siglos. Y así ha estimado que el asteroide pasará muy cerca a la Tierra a partir del año 2135. Ahora bien, el asteroide Venom podría atravesar un ojo de cerradura gravitacional. El cual es una región del espacio donde la gravedad de un planeta altera la órbita de un asteroide. Si esto sucediera, Venom vendría directamente hacia nosotros. Según los cálculos, las posibilidades son bajas, pero están aumentándose. Según los reportes, desde ahora y hasta el año 2300, la posibilidad de impactar la Tierra por parte del asteroide Venom es una entre 1750. Es decir, un porcentaje del 0.057%. Eso sí, el punto máximo de riesgo sería el día 24 de septiembre del año 2182. Los investigadores sobre esto pidieron mucha calma. Incluso dijeron lo siguiente y cito. Debemos tener en cuenta que la probabilidad de impacto en general es realmente baja. Ahora solo tenemos dos ojos de cerradura gravitacional de más de un kilómetro que debemos considerar. Aún así, muchos expertos dijeron que tenemos que hacer algo. Es por eso que tanto la NASA perteneciente a Estados Unidos como la Agencia Espacial de China ya han puesto manos a la obra. En el caso de la NASA, ha anunciado la misión DART con la que está diseñando una nave de media tonelada que pudiera impactar algún asteroide y no destruirlo, sino más bien simplemente modificar su trayectoria. Y es que para ellos, en algún momento la Tierra podría tener el peligro de que fuera chocada por un gran asteroide. Es por eso que para prevenirse, se debería crear una forma para detener un asteroide, ya sea Bennu o cualquier otro. En el caso de China, ellos han revelado que planean lanzar 23 cohetes para desviar exactamente el asteroide Bennu, el cual actualmente se encuentra a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra. Es así que hay que ser muy claros. Sí, un asteroide llamado Bennu se acerca hacia nosotros, el cual mide 500 metros de diámetro. Es decir, medio kilómetro. Recordemos que el asteroide que impactó en la era de los dinosaurios, se cree que medía más de 11 kilómetros. Ahora bien, las posibilidades de impacto de Bennu son bastante bajas, pero aún así no se pueden descartar. Y además, con el paso del tiempo, han subido poquito a poquito, lo que ha generado preocupación en los científicos. Eso sí, si se diera el impacto, falta mucho tiempo. Incluso tal vez la mayoría de nosotros ni siquiera estemos en la Tierra cuando esto se dé. Pero aún así, para salvar a futuras generaciones, o también por la precaución de que algún asteroide que no sea Bennu impacte antes contra la Tierra, se están creando medidas de seguridad. Varios países están trabajando en ello, como por ejemplo Estados Unidos y China, quienes están intentando modificar trayectorias de asteroides. En el caso particular de China, con 23 cohetes que van a impactar contra Bennu, intentando hacer que ya no venga hacia nosotros. Eso sí, algo perturbador es que se hizo una investigación. Y si en este momento, un asteroide se dirigía hacia nosotros y tuviéramos solo 6 meses para detenerlo, realmente no pudiéramos hacer nada. Esto comprobado por estudios e investigaciones. Lo bueno es que por el momento no se conoce ningún asteroide que en los próximos 6 meses choque con la Tierra. Ahora que conoces esta información, dime tú qué piensas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi nuevo canal de videos alucinantes de mente. Y mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.